¡Hola, bienvenidos una vez más! ¿Cómo están el día de hoy? Ok, como se pueden dar cuenta, este es otro video de nuestra nueva sección en el canal donde nos maquillamos, o en realidad puedes poner este video mientras haces cualquier otra cosa pero abrimos un espacio para comentar cosas que están pasando que son importantes y donde podemos poner nuestro punto de vista, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo si hemos tenido alguna experiencia o cómo todo esto nos afecta así que este es tu espacio seguro para que puedas poner en los comentarios y sobre todo para que nos cuestionemos cómo pueden influir todas estas cosas en nuestra vida ¿ok? ¿Qué tanto poder le damos a esto? Y sí, básicamente, en el video de hoy vamos a estar hablando justamente de cómo la tendencia de los 2000 trae consigo el estándar de los cuerpos ultra delgados y la talla doble cero Sí, que de hecho es un tema que se ha estado tocando mucho estos días en TikTok Recuerden que tengo redes sociales, justo en TikTok también me pueden encontrar y en Insta, en todas mis redes aparezco como KamiDust, ¿ok? Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar Y este es un pequeño disclaimer para mencionarles que en este video vamos a tocar temas como TCA Hablaremos de peso para que lo tengan presente Oigan, pues como les decía, mi For You page en TikTok está llena de mucha gente hablando de esto de la tendencia de los 2000 y como toda esta moda impulsa de una u otra forma los cuerpos ultra delgados y con eso los deseas Y miren, yo hasta el momento no era tan consciente de que la moda a ser cíclica también hace que ciertos tipos de cuerpos que son los que consideramos como el estándar de belleza también sean cíclicos y también cambien Históricamente, el hecho de tener un cuerpo más aceptado socialmente ha pasado desde hace siglos Podemos hablar, por ejemplo, de la Venus Paleolítica que este tipo de cuerpo y este tipo de figura femenina representaba una mejor maternidad, una maternidad más exitosa y por ende más saludable Y como este, los cuerpos más curvilíneos y los cuerpos delgados han estado rotando un montón durante décadas y cambiando nuestra perspectiva respecto a ellos Y les voy a dejar en la descripción este video que es de Manu donde expliqué este tema mucho más en detalle Pero en este caso puntual creo que son más los puntos negativos que socialmente puede traer el hecho de que la moda de los 2000 vuelva a imponer los cuerpos hiperdelgados Y creo que para esto es importante que tengamos en cuenta que no solo la moda es cíclica sino que con ella vienen un montón de patrones y modelos de conducta que justamente puede afectarnos Y para entender todo esto siento que es importante que hablemos de qué era lo que pasaba en los 2000 a finales de los 90 Y es que justo con esta tendencia de los pantalones descaderados, las micro faldas Y los tops súper cortos, habían muchas celebridades de ese momento, cantantes, actrices, modelos que empezaron a presentar TSAs justo para encajar en esa tendencia Y yo en realidad pienso, si las celebridades pasaron por eso y les afectaba cuanto más podría afectarle a una persona del común que veía que estaba bombardeado por esta cultura de ser ultra delgada para poder ser aceptada Están los desfiles, por ejemplo, y en esa época era súper marcado que todas las modelos se vieran de este estilo Y muchas personas que saben de esto, de que la moda es cíclica y demás temían que con el regreso del Y2K aesthetic y todas estas tendencias la sociedad volviera a considerar el cuerpo ultra delgado y la talla cero como el nuevo estándar Ahora, puede que ustedes al igual que yo piensen que no va a ser tan drástico porque en este momento hay mucho más inclusión y somos más conscientes de cuerpos diversos y demás Así que déjenme explicarles cómo funciona el ciclo de la moda El primer paso es cuando algo es nuevo y por ende muchas veces esto es disruptivo y la gente o lo ama o lo odia, esto está parcializado El segundo paso está cuando esta tendencia se adapta y más personas empiezan a considerarlo haciéndolo por ende más accesible Luego vemos cómo esta tendencia se vuelve moda y empezamos a verla por todas partes Y ahí es cuando llega a su fin y empieza una nueva Y como les digo, yo no era tan consciente de que esto también pasaba con los cuerpos hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando con Kim Kardashian, con su hermana Chloe que durante muchos años ellas marcaron esta tendencia del cuerpo súper curvy con muchos senos, muchas nalgas, con la cintura muy pequeña que de hecho muchas veces a Kim se le acusaba de usar Photoshop En general a toda la familia Kardashian muchas veces se ha dicho que se han intervenido quirúrgicamente pero nunca han aceptado esto Bueno, pues resulta que Kim y Chloe pasaron de verse así a verse así en los últimos meses e indiscutiblemente personas como ellas quieran o no hacen que este tipo de cuerpo se vuelva más deseable que acaba de aclarar, no quiero decir que sea su responsabilidad pero sí o sí tienen una gran influencia sobre el resto Ahora, el problema de la moda de los 2000 que sí hay prendas que son muy bonitas pero muchas de estas prendas están diseñadas para cierto tipo de cuerpo que como ya sabremos es un cuerpo bastante delgado Si ustedes se están preguntando por qué pasa esto básicamente porque estas prendas que son muy descaderadas tienen que ajustarse a una parte del cuerpo Cuando usas un pantalón que es de tiro alto pues el pantalón puede sostenerse en los huesos de la cadera pero cuando el pantalón viene a la mitad de la cadera no tienen que sostenerse ¿Y cómo solucionamos eso? Haciendo que la prenda sea ajustada en esa parte ¿Y qué hace esto? Que si tú tienes un miligramo más de grasa o de piel se va a marcar y va a deformar el cuerpo y se va a ver extraño Y no solo el hecho de que se vea es que en realidad si tú usabas mucho estas prendas que esto es lo que le pasó a mucha gente de mi generación el cuerpo se deformaba y sacaba estos rollitos y ya independientemente de qué otro tipo de prendas usaras esos rollitos ya estaban como marcados Y a esto súmenle que utilizar este tipo de prendas para la gran mayoría de gente era incómodo justamente por eso Ahora, digamos que a una persona no le afecte en lo absoluto que todo esto pase en su cuerpo que diga Ok, mi cuerpo es un cuerpo no normativo pero igual quiero utilizar este tipo de prendas Bueno, pues para un cuerpo no normativo va a ser mil veces más difícil encontrar estas prendas de aquí en una tienda común y corriente en sus tallas que para un cuerpo que es delgado y el problema de todo esto no era que muchas personas estuvieran delgadas o que quisieran verse delgadas era cómo llegaban al punto de verse delgadas a costa de lo que fuera y cómo cuerpos como el de Hillary Dove en ese momento empezó a considerarse como un cuerpo gordo Alguien me explica o sea, que cabe aclarar un cuerpo gordo es un cuerpo más y es un cuerpo que existe y que no necesariamente implica que una persona no esté sana pero si el cuerpo de Hillary Dove era considerado como gordo ¿Dónde quedan el resto de cuerpos? Y es que justo los referentes de moda que tenemos actualmente son, por ejemplo, Bella Hadid o lo que les contaba yo de Kim Kardashian para no ir tan lejos Y quieran o no, eso se replica y sobre todo lo replican las personas más jóvenes Y de hecho encontré una psicoterapeuta que se llama Constanza... ¿Buneder? No sé cómo se pronuncia su apellido que es experta en dependencia emocional y autoestima Dejen terminar esto porque si no me voy a sacar un ojo mientras hablo No, no se preocupen por esto porque acá lo vamos a ahumar y se va a ver mejor, lo prometo Pero el punto La psicoterapeuta decía que estos estándares de extrema delgadez fueron asentando la idea en las niñas más pequeñas y adolescentes de que evitar ese cuerpo ultra delgado era una puerta al éxito y a la aceptación Ella dice que existen fuentes principales de aprendizaje social la educación formal, la familia y los medios de comunicación y la publicidad Y que de estas tres fuentes principales de niñas aprendemos lo que significa ser mujer Cómo tienen que ser nuestros cuerpos Cómo debemos vernos y cómo debemos actuar para que los demás nos acepten y nos quieran Y ella dice que la consecuencia de crecer con estos estándares de los 90 o los 2000 fue que creímos que entre más flacas éramos mejor estábamos independientemente de cómo habíamos logrado esa delgadez independientemente de si eso nos había llevado a desarrollar TSAs o dietas estrictas obsesionarnos con un cuerpo, con el peso, la talla Eso no importaba porque si estabas delgada eras aceptada Y volviendo al tema que les contaba de Hillary Dove Ella dijo en una entrevista que cuando ella tenía 17 años la prensa fue muy cruel con ella y que le tomó año y medio recuperar su silueta Ella dice Pesaba 45 kilos y estaba obsesionada con todo lo que comía Era demasiado flaca No era bonito Mi cuerpo no era saludable Sufría de calambres en las manos porque no me estaba nutriendo bien La presión constante de querer algo distinto a lo que tenía eso lo lamento Siento que pasé demasiado tiempo en eso Este es el cuerpo que tengo Soy atlética así que estoy orgullosa de lo que mi cuerpo ha hecho para mí Y oigan, ya para terminar Creo que no se trata de excluir otros cuerpos sino justamente que no se deje de lado a unos por darles espacio a otros Que los cuerpos delgados existen Claro que existen Que naturalmente hay contexturas que son muy delgadas Claro que sí Pero junto con ellos también están otras contexturas de cuerpo que también existen que también son válidas que también son saludables Esa contextura de cuerpo que naturalmente tienes es la adecuada para ti Solo creo que es muy riesgoso el hecho de obsesionarse con otros cuerpos con el estándar que esté de moda como ya nos dimos cuenta que esto puede cambiar y variar mucho Y algo que en lo personal me hace cuestionar es el hecho de que todo pueda cambiar tan rápido como Kim Kardashian al mostrar cierto tipo de cuerpo que era muy probable que fuera obtenido quirúrgicamente que no está mal pero luego de repente te dicen ya este no es el cuerpo ahora es este y como personas que tienen dinero pueden intervenirse de muchas formas y si sienten que eso funciona para ellos está bien pero hasta qué punto el cuerpo se vuelve un accesorio más para tu outfit o sea me conflictúa un poco eso voy a terminar este look con unas pestañas postizas porque nunca las uso y las pasaba que lo hicimos por insta en un live creo que se veía bien así que voy a ponerlas ok y ya para concluir con todo esto siento que justamente tratar tu cuerpo como si fuera un accesorio más no solo es poco saludable y me refiero a mentalmente hablando pero no solo esto sino que además me parece esto un punto poco agradecido contigo mismo porque evidentemente el cuerpo es mucho más que un accesorio y que lo ideal sería que pudieras utilizar X prende independientemente de tu tipo de cuerpo o tu contextura sin tener que compararte con otros cuerpos o romantizar como se le ven esas prendas a otras personas y sin tomar esos cuerpos a fuerza como referente como les digo el punto con todo esto es poder cuestionarnos todas estas cosas que están pasando todo lo que les acabo de contar en este video y yo en lo personal siento que además ya hemos avanzado con la aceptación y no solo la aceptación sino la inclusión de cuerpos diversos como para volver a retroceder no podemos evitar que la moda sea cíclica pero sí podemos cuestionarnos todas estas cosas y básicamente este es nuestro look final no sé si se vea mejor con el cabello suelto pero por si acaso me lo voy a soltar este es nuestro make up terminado cuéntenme qué opinan les gustó o no pongan en la parte de abajo todas sus opiniones respecto a todo lo que hablamos me encanta leerlas y leerlos y básicamente eso era lo que quería hablarles en el video de hoy aquí estamos para escuchar opiniones diferentes con respeto claramente y les voy a estar dejando por aquí otro video que seguramente les va a gustar mucho así que pueden hacer click para verlo si tienen algún otro tema al que quieren que hablemos en esta nueva sección pónganlo también en la parte de abajo y si no están suscritas o suscritos los invito a suscribirse haciendo click por aquí ok los amo les mando un beso y nos vemos en un próximo video adiós muah ¡Gracias!